Bueno, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto presentarles a la doctora Lorena Ament Velázquez. Ella es la primera candidata que vamos a escuchar de un total de cinco que van a hacer presentaciones de un seminario para dos plazas en micología y posiblemente líquenes que están disponibles en el Instituto de Biología. Entonces, les presento brevemente algunos datos de Lorena. Ella es originalmente de la Ciudad de México y hizo su licenciatura en la UNAM con gente que conocemos incluso bien. Su tesis de licenciatura fue con el doctor Daniel Piñero y con la doctora Marusa Herrera. Y en el entonces ya trabajó sobre un tema de diversidad genética y delimitación de especies de Usner, que son ya ascomisetes líquenizados. Y después entró en un programa de maestría muy interesante que se llama Erasmus Mundos Master Program in Evolutionary Biology, donde los participantes estudian en una cadena de diferentes universidades. Entonces, pasó tiempo y estudió en la Universidad de Groningen, en los Países Bajos, en la Universidad de Ludwig Maximilian, en München, en Alemania, en la Universidad de Montpellier, en Francia, y en la Universidad de Uppsala, en Suecia. Y después entró en el programa de doctorado en la Universidad de Uppsala, ahí se quedó. Y hizo su tesis sobre el tema Drivers of Evolutionary Change in Podospora Anserina. Esto, aunque no sea micólogo, ya aprendí un poquito que es una especie bastante interesante de la familia Podosporacea, y esta especie en particular ha encontrado en tres, en biología molecular y también aplicaciones. Y entonces, Lorena se entresa para la familia Podosporacea y en general el orden Sortariales. Ella, a pesar de haber concluido el doctorado en 2020, ya tiene una serie de publicaciones. En total son nueve, y en cuatro ella es la primera autora. Estas publicaciones ya son en bastante buenas revistas reconocidas. Frontiers in Functional Biology, Micro Keys, Molecular Biology and Evolution y Molecular Ecology. Entonces, nos va a dar el seminario hoy sobre arquitectura genómica y diversificación de hongos ascomicetos. Muchas gracias, Lorena, y adelante, por favor. ¿Pueden ver mi presentación? Creo que sí, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok, muy bien. Pues muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y por la detallada descripción de mi carrera académica. Como mencionaban, pues voy a hablarles un poquito sobre mi investigación en los últimos años en hongos. Y yo diría que yo soy una bióloga evolutiva en general y dentro de este campo me he especializado en, digamos, cuatro ejes principales, que son la filogenética o filogenómica, hibridación y expresación, sistemas o modos reproductivos, es decir, sexual versus asexual, por ejemplo, y en el efecto de elementos genéticos egoístas en la arquitectura genómica. Y todos estos aspectos de la biología evolutiva los he explorado en una gran variedad de hongos, se puede decir, pero también de invertebrados marinos. Y hoy en particular les quería hablar sobre este honguito. ¿Se puede ver mi mouse? Espero que sí. Se ve el ratón, ¿verdad? ¿Alguien me puede confirmar? Sí, sí, se ve. Gracias, ok. Entonces, esta cosita de aquí, ese es el hongo podósperanserina. Y les voy a hablar también un poquito sobre líquenes hoy. Pero últimamente las preguntas que me interesan, digamos las grandes preguntas que me interesan, son qué procesos evolutivos contribuyen y definen a la diversificación de hongos, especialmente especiación. ¿Cómo evoluciona la arquitectura del genoma en estos grupos? Y un poquito una pregunta derivada de esto es, ¿cómo evolucionan y qué consecuencias tienen los modos reproductivos en estas especies? Y como les decía, pues voy a hablar de podóspora y de estos hongos líquenizados del género letaria, que son más o menos un poquito extremos del caso de ser un organismo modelo y del caso de ser un organismo definitivamente no modelo. Pocas personas conocen a podóspora, pero de hecho sí es un organismo modelo. Y hoy voy a hablarles un poquito sobre lo que aprendimos de sus relaciones evolutivas, pero sobre todo sobre elementos egoístas. Y del etaria, del líquen, voy a hablarles sobre todo de sistemas reproductivos e hibridización y un poquito sobre elementos egoístas. En ambos casos voy a tratar de ir desde la macroevolución, la filogenia, pasando por poblaciones hasta la microevolución, vaya hasta los genes. Así que vamos a empezar con podóspora. Aquí está otra vez el cuerpo fructífero, chiquitito. Tal vez no lo hayan escuchado antes, pero seguramente sí conocen a algunos de sus parientes como neuróspora crasa, que está en este orden sordariales. Neuróspora crasa es un modelo muy, muy importante de biología molecular, como probablemente saben, pero hay otras especies modelos dentro de sordariales como sordaria finícola o sordaria macrospora, que son muy importantes para el estudio del desarrollo del cuerpo fructífero. Y podóspora fue, digamos, la versión europea, mientras que neuróspora fue, en Estados Unidos fue donde la gente se interesó mucho por estudiarla. En Europa, en algunos laboratorios, la gente se especializó en podóspora para biología molecular, pero también para algunos aspectos muy interesantes que son particulares de podóspora, como la senescencia, es decir, el envejecimiento, porque a diferencia de muchos hongos, podóspora envejece y se muere eventualmente. También la incompatibilidad vegetativa, es decir, la capacidad de unirse o de fusionarse con otros individuos o de rechazarlos, que también fue parte de mi tesis de doctorado, pero hoy les voy a hablar en particular sobre el impulso meiótico o meiótic drive, que es la expresión fenotípica de ciertos elementos genéticos egoístas, meiótic drivers, que son, ya verán, muy interesantes. Ahora, podóspora anserina es muy conveniente en algunos aspectos. Por ejemplo, tiene un ciclo de vida muy sencillo. Por ejemplo, se encuentra en el estiércol de ciertos herbívoros como los caballos y ahí completa casi todo su ciclo de vida. Las esporas germinan ahí, crecen, se reproducen sexualmente porque es obligatoriamente sexual y producen estos cuerpos fructíferos que después disparan las esporas a la vegetación y pues llega el caballo y se la come, ¿no? Es autocompatible, o sea que es muy, muy útil para muchos estudios de genética clásica y el ciclo de vida lo podemos completar en 11 días en laboratorio, así que se puede hacer muchas cosas muy rápido. Y otra cosa es que tiene un genoma muy chiquito, solamente 36 megabases, que es, digamos, típico de los sordariales, neurósporas parecidas. Y eso es muy conveniente para cosas de genómica. Como otros organismos modelos, sabemos relativamente poco de la ecología y la evolución de podóspora. Lo que sí sabemos ahora es que lo que se conocía como podósporanserina es en realidad un complejo de especies y digamos que se han reportado como presencia de podósporanserina sensulato en muchísimos lados, se reporta todo el tiempo, pero tenemos muy poca certeza genética de que realmente se trata de esa especie en algunos casos selectos. De hecho, casi que tenemos solamente una cepa por continente o subcontinente. Lo que espero puedan notar es que definitivamente tenemos unas en Canadá y en varias partes de Sudamérica, así que es muy, muy probable que de hecho esté en México, solo que nadie se ha, nadie ha checado. Así que es una de las cosas que me gustaría hacer. Ahora, el problema de estudiar podóspora como género es que resulta que es muy, muy polifilético. Por ejemplo, en esta filogenia de sordariales, marqué de color azul todos los casos de podóspora, de especies de podóspora, y pues probablemente pueden ver que está por todas partes. En verde está otro género que también es muy polifilético, y aquí en morado está nuestra amiguita podóspora anserina. Y si se preguntan qué tan cercana está podóspora de neuróspora, por ejemplo, pues están en lados bastante diferentes de la filogenia, y puede que hayan divergido alrededor de 100 millones de años, de acuerdo hecho con uno de los artículos de la profesora Susana. Así que en realidad están como lejitos. Y pues nos interesaba aprender más sobre la evolución de podóspora y sus parientes a nivel más cercano a especie. Entonces, el año pasado producimos esta filogenia de la familia podósporace, es una familia nueva, y tratamos de poner todas las cepas de todas las cosas que pudimos, y al final concluimos que, ups, que esta cosita que se llama sercóforas amala es probablemente lo más cercano y lo queríamos ocupar como grupo externo. Así que la secuenciamos y agarramos a todas estas cepas y las secuenciamos con Illumina y con Nanopore, y conseguimos genomas de excedente calidad, básicamente cromosomas enteros de telómero a telómero para casi todas las especies. No obstante, a pesar de tener muy buena calidad de datos, eso no resolvió las relaciones porque están tan cercanamente emparentadas que no podemos realmente resolver, es casi una politomía. Y aquí está el grupo externo que estábamos usando, pero si ven, hice un poco de trampa porque corté la ramita, y si ven la escala real de la topografía, está bien lejos, esto es sercófora y estas son las podósporas. Entonces, realmente, hasta la fecha, realmente no tenemos un buen grupo externo, y lo que hace falta es muestrear, muestrear muchos más en todas partes donde podamos, incluido México, donde realmente no sabemos nada. Y como están tan cercanamente emparentadas, si uno agarra los cromosomas o todo el genoma de las especies, vemos que son extremadamente colineales. Aquí tengo tres diferentes especies, una, aquí está posfrancerina y aquí está otra, y tiene siete cromosomas y están alineados una contra la otra. Entonces, por ejemplo, el cromosoma 1 está en rojo y está perfectamente alineado con el cromosoma 1 de las otras dos especies. Sin embargo, hay algunas excepciones chiquitas que, de hecho, pueden servir como marcadores filogenéticos, y es algo que estoy intentando hacer por el momento. Pero, si podemos agarrar esto y luego hacer zoom todavía más hacia la especie, y vemos que dentro de podósporanserina hay muy, muy poca variación genética. Esto es poniendo una, bueno, estudiando en una población holandesa particular y algunas muestras francesas, pero en general la diversidad genética es súper minúscula. En otras palabras, las cepas que uno agarra de la naturaleza en Europa, por lo menos, son casi que idénticas, ¿no? Excepto que si uno alinea sus genomas, hay algo que salta a la vista inmediatamente. Aquí tenemos el cromosoma 5 y tenemos tres cepas diferentes. Y aquí está el centrómero, por ejemplo, y están alineados. Entonces, si está en azul es porque está alineado perfectamente. Si está en rojo es porque está invertido, como en el centrómero acá. Y luego está esta cosa, que claramente existe en esta cepa de arriba, pero no está en ninguna de las otras dos. Sin embargo, esta misma cosa, este bloque que le llamamos, está del otro lado del cromosoma 5 en otra cepa. Y totalmente ausente en la tercera cepa. Y este bloque, pues como pueden ver, es enorme. Puede llegar a ser hasta 240 kilobases de largo. ¿Y qué es esa cosa? Pues bueno, resulta que el bloque, esta unidad de herencia, contiene genes de la familia Spock. Así que lo llamamos el bloque Spock. ¿Y qué son estos genes? Pues resulta que estos genes tienen ese nombre por Spore Killer Genes. Y ellos son impulsores meióticos. Que les voy a explicar en un momento qué es eso. Y pues, por no decir los Spore Killers, como decimos en inglés, pues decidí llamarles los Mata Esporas, porque estamos hablando en español. Así que voy a hablar de los Mata Esporas, que son impulsores meióticos. ¿Y cómo funciona eso? Pues, imagínense que tienen dos individuos de podóspora o de algún hongo. Normalmente, cuando cruzas a dos individuos de hongos, pues generas un cigoto y inmediatamente el cigoto entra en meiosis, porque la mayor parte de los hongos, su ciclo de vida es dominantemente haploide. Entonces, entramos a meiosis 1, meiosis 2. Y normalmente, estos productos meióticos, en animales, por ejemplo, se volvería, digamos, el esperma o los óvulos. Pero en hongos se vuelven las esporas, digamos, la progenie inmediatamente. Si uno de estos alelos, digamos, esta car rojita de Killer, es un Mata Esporas, básicamente produce una especie de veneno que mata las esporas que no lo contienen. Entonces, al final de esta cruza heterocigota, casi que todas las esporas van a ser Mata Esporas, van a contener el gen, que es Mata Esporas. Y esto es una violación directa de las leyes de Mendel. Esto es segregación no mendeliana, porque deberías tener 50% de los dos genotipos parentales. Y eso es lo que es un impulsor meiótico, o meiótic driver. Algo que es muy interesante es que se han encontrado meiótic drivers, o impulsores meióticos en animales y en plantas, y por supuesto en hongos, pero en hongos es particularmente fácil de estudiar este fenómeno, porque solamente tienes que abrir el cuerpo fructífero y mirar si hay dos o en vez de cuatro esporas. Y ahí ya puedes ver, ah, es que está pasando aquí en esta especie. ¿Y por qué es esto interesante? Bueno, espero que se puedan imaginar que al matar a sus hermanas que no contienen el gen Mata Esporas, les da una ventaja a la siguiente generación. Entonces pueden invadir muy rápidamente poblaciones hasta fijarse, aun si esto causa problemas a la adecuación. O sea que puede bajar la adecuación de toda la población, pero aun así se fija muy rápidamente. Y si tienes, por ejemplo, poblaciones alopátricas, puedes tener fijación de diferentes impulsores meióticos, y esto puede contribuir incluso más a desarrollar barreras de reproducción. Y esto contribuye a la especiación. Por eso nos interesa mucho aprender sobre estos genes. Entonces si volvemos a podóspora, resulta que este bloque tiene genes POC. Por lo tanto, el bloque tiene estas propiedades egoístas. Solo que si recuerdan, les dije que el bloque se está moviendo en diferentes partes de los cromosomas, dentro de un solo individuo. ¿Cómo es eso posible? Pues resulta que ese bloque es un transposón gigante. Si están familiarizados, los transposones son estos elementos genéticos que pueden copiarse a sí mismos dentro de un solo genoma para propagarse más. En este caso, inferimos que este transposón o TI se moviliza con una tirosina recombinaza a la que llamamos KERC. Espero que puedan ver el tema aquí. Y a todo el elemento lo llamamos el Enterprise. Y algo que es muy interesante es que resulta que el elemento entero está presente en muchos, muchos hongos. De hecho, en por lo menos cuatro clases de ascomisetos diferentes y hasta en un vasidiomiseto. Así que hay KERC por todas partes, pero en podóspora, el Enterprise, el elemento entero, capturó a genes de la familia SPOC. Así que al final del día, el bloque SPOC contiene propiedades doblemente egoístas. Puede ser transposición, pero también puede ser impulso meiótico. Y además encontramos evidencia de que tener ese bloque SPOC es deleterio para el hospedero porque genera una producción inferior de esporas, independientemente de los efectos de impulso meiótico. Entonces tenemos evidencia de que en efecto es deleterio. Bueno, eso fue todo, digamos un resumen rápido de lo que hemos hecho con podóspora, pero queda mucho por hacer. Por ejemplo, no sabemos mucho sobre la dinámica de los genes SPOC en otras poblaciones. No tenemos tan claro qué está pasando en las especies relacionadas a podóspora anserina, aunque tenemos evidencia preliminar de que hay introgresión de genes SPOC entre dos de las especies. Y todo esto es muy relevante para el diseño de lo que se llama gene drive, que es una versión artificial de estos impulsores meióticos. Y están muy de moda porque la gente lo está diseñando con CRISPR-Cas para, por ejemplo, matar o destruir poblaciones de mosquitos que transmiten la malaria. Pero antes de introducir estas cosas artificiales, pues es de mucho interés entender los sistemas naturales donde evolucionan normalmente estos genes. Y bueno, otras cosas se pueden hacer. Por ejemplo, en México podríamos mirar qué especies hay dentro de la familia podósporace y si podemos encontrar miembros del complejo de especies de podóspora anserina en particular. Y pues si están ahí, qué distribución y estructura poblacional tienen estas especies, cuáles son sus relaciones filogenéticas, y eventualmente mirar qué genes SPOC están en las poblaciones mexicanas y si hay hibridización, que es muy probable. Y finalmente, pues no hablé de eso, pero otra cosa que se podría mirar es transiciones en los modos reproductivos dentro de la familia porque se sabe que ha habido muchos casos en los que la autofecundación ha evolucionado. Pues bueno, eso fue, digamos, un resumen de mi trabajo con podóspora. Pero ahora quiero cambiar totalmente y hablarles un poquito sobre lo que hice con Letaria en mi primera estancia postdoctoral. Letaria es este líquen muy bonito, pero cuando hablo de Letaria me refiero al hongo el ascomiceto líquenizado. Si no están muy familiarizados, los líquenes son asociaciones simbióticas entre uno o más hongos que llamamos los micobiontes y uno o más organismos fotosintéticos extracelulares, es decir, algas, oceanobacterias que llamamos los fotobiontes. Pero el nombre de la especie de líquen se refiere al micobionte principal que es usualmente un ascomiceto. Y como tal vez se puedan imaginar, ha sido históricamente muy difícil de estudiar los diferentes miembros de la simbiosis, en particular el hongo, porque es difícil crecerlos por separado. No se pueden cruzar en el laboratorio, por ejemplo, es básicamente imposible y además crecen muy lento. Sin embargo, con las nuevas tecnologías de secuenciación, pues ahora hemos aprendido en los últimos años muchísimo sobre su biología reproductiva, por ejemplo. El año pasado se publicó este artículo en Letaria, precisamente, donde su interés principal era producir un genoma, un ensamblaje del genoma de buena calidad usando Minion. Y pues en teoría todo iba muy bien hasta que empezaron a mirar los datos y se dieron cuenta que a parecer había tres diferentes haplotipos, genomas, dentro de los datos de un solo talo. Y estos genomas, además, tienen diferencias genéticas, donde dos de ellos son más cercanos entre sí que el otro. Entonces, está muy raro, porque básicamente como que suena a que Letaria es triploide, lo cual es muy inusual porque los hongos ascomiciatos usualmente son haploides. Entonces, estamos muy interesadas en general en mirar sus modos reproductivos y investigar un poco más esto de la haploidía. Si vemos a Letaria hay como dos morfotipos que corresponden a sus modos reproductivos. Uno es la reproducción asexual y la otra es sexual, que voy a usar estas caricaturas para representarlas porque la sexual usa estos propágulos llamados oredios que son básicamente como mini líquenes que tienen como celulitas de algas rodeadas con hifas de hongos que se propagan asexualmente y generan un nuevo líquen. Mientras que en el caso sexual tenemos los apotesios o los puertos fructíferos donde se producen vaya, mellosporas sexuales del hongo nada más sin la alguita. Y al principio bueno del siglo se dieron cuenta usando marcadores que lo que antes se pensaba eran dos especies una sexual y otra sexual. En realidad son seis diferentes linajes o tal vez más y digamos cuatro de ellos son predominantemente sexuales mientras que dos son predominantemente asexuales. Sin embargo estrictamente hablando se sabe que de repente los asexuales a veces tienen algunos cuerpos fructíferos. Así que nosotros tratamos de secuenciar algunos representantes de estos linajes y agarramos todo el talo o sea que creamos estos metagenomas pero también tuvimos la suerte de conseguir un cultivo puro de una de las especies letaria lupina que contenía solamente al ascomiceto. Entonces esto es un genoma normal. Y bueno ahora resulta que tenemos a nuestra disposición los recursos de todas estas especies datos genómicos pero de nuevo es un complejo de especies y las relaciones están un poco poco claras y probablemente hay flujo génico entre ellas así que es un poco complicado pero algo que notamos que llama mucho la atención es que cuando miramos al genoma de letaria lupina que es la que tiene digamos la mejor calidad porque era con Minion con Anopore descubrimos que Pempesar tiene una gran proporción de elementos repetitivos probablemente transposones hasta 30% del genoma es probablemente transposón que si trabajan con plantas pues suena poquito pero para los hongos es realmente muchísimo por ejemplo podóspora de la que estaba hablando hace poco es solamente 5% transposones pero resulta que estos líquenes son hasta 30% y lo que es todavía más interesante es que estos elementos repetitivos están concentrados en solamente uno de los cóntics que de hecho es el más grande y es perfectamente del tamaño de un cromosoma así que suena a que hay un cromosoma en particular que está lleno lleno de transposones lo cual puede puede explicarse de varias maneras pero una que es muy interesante o muy atractiva es que podría tratarse de un cromosoma accesorio que ocurre en algunos hongos patógenos por ejemplo básicamente tienes un pangenoma donde digamos todos los individuos de esa especie tienen cierto número de cromosomas pero algunos individuos tienen cromosomas extra y estos cromosomas están asociados a patogenicidad con genes para ser mejor patógenos digamos y usualmente están llenos de transposones así que sería muy interesante ver exactamente qué es esa cosa si está en todas las letarias y si por ejemplo está asociado a genes involucrados en la simbiosis es algo muy que está totalmente abierto a explorarse y bueno la pregunta original era cuál es la ploidía de estos metagenomas para eso utilicé una técnica conceptualmente muy sencilla que depende de la distribución del alelo menor y qué es eso bueno pues si tienes un genoma de referencia y secuencias una muestra con ilumina por ejemplo puedes alinear las lecturas y llamar variantes entonces si tienes un sitio polimórgico como aquí pues debes de ver en un diploide debes de ver digamos una proporción de 50% de las dos variantes que si tú haces un plot de esta distribución del alelo con la frecuencia menor vas a ver que va a estar centrado en punto 5 en un diploide también tienes esta colita en frecuencias muy bajas porque hay errores de secuenciación por supuesto pero si fuera un triploide esta frecuencia estaría centrada alrededor de un tercio y en un tetraploide debes tener un cuarto y la mitad entonces usamos esto para evaluar la la ploidía de los metagenomas y encontramos que en realidad la mayoría de las muestras se ven aploides excepto esta lupina que en efecto se ve triploide entonces concluimos que es verdad que al parecer algunas muestras son triploides pero definitivamente no todas es más el hecho de que el cultivo puro sea aploides sugiere porque esto vino de una espora directamente sugiere que normalmente las letarias son aploides así que eso fue un gran descubrimiento para nosotros y después de esto estamos muy interesados en entender cómo se están reproduciendo y pues eventualmente tratar de responder cómo se forman estos triploides si están familiarizados con hongos tal vez hayan escuchado que a grosso modo se pueden distinguir dos sistemas de apareamiento que son los heterotálicos y los homotálicos una especie heterotálica básicamente requiere que los individuos se crucen cuando son genéticamente diferentes en particular a un locus que se llama el locus de apareamiento mientras que las especies homotálicas son compatibles con todo el mundo en la población incluidos a sí mismos y para distinguir estos dos casos básicamente es común que los diferentes individuos en el caso de los heterotálicos tengan dos variantes de este locus mientras que en los homotálicos usualmente las dos variantes están dentro del mismo genoma así que pues estamos interesados a ver exactamente la arquitectura de este locus de apareamiento en letaria por ejemplo si alinean a dos individuos heterotálicos verán que alinean perfectamente excepto en este locus de apareamiento porque tienen genes diferentes entonces no los llamamos alelos sino los llamamos idiomorfos y bueno total fuimos a ver cómo se veían las letarias haploides y encontramos que en efecto se ven heterotálicas cada letaria tiene solamente una variante de un idiomorfo de este locus de apareamiento sin embargo los talos triploides pueden tener uno o dos variantes y si vemos digamos qué tipo de variantes están alrededor de este locus de apareamiento vemos que en una proporción de dos tercios hay muchas variantes que son idénticas a letaria lupina el cultivo puro todo a lo largo de este cóntico por ejemplo este escáfalo mientras que hay otra variante a proporción un tercio que es otra cosa no sabemos qué es esto sugiere porque está tan perfectamente dividido en dos que en realidad estamos hablando de híbridos básicamente dos genomas pertenecen a letaria lupina y el otro genoma a otro linaje de letaria que no conocemos finalmente estamos interesados en ver cuál es la distribución geográfica de las frecuencias de este locus de apareamiento porque esto nos puede decir algo sobre qué tanto sexo tienen o qué tanta reproducción asexual lo primero que miramos es que o encontramos que las frecuencias de los locus de apareamiento en norteamérica para las dos especies que miramos están bastante balanceadas eso significa que probablemente tienen bastante reproducción sexual mientras que en Europa y en Escandinavia especialmente hay mucha básicamente se perdió uno de los locus de apareamiento y hay mucho sesgo hacia uno de los locus uno de los variantes otra cosa que es interesante es que solamente encontramos dos muestras que tenían dos variantes de locos de apareamiento es decir probablemente esas dos muestras son triploides pero son están en muy baja frecuencia entonces volviendo a decirlo otra vez de otra manera probablemente en Europa que se piensa es el origen de la diversidad deletaria están teniendo reproducción sexual normalmente a pesar de que pensamos que son predominantemente sexuales probablemente si están teniendo bastante sexo pero en Europa quizá por un evento de migración se perdió uno de los locus de apareamiento una de las variantes y esto no les permite entrar al ciclo sexual ok entonces pues eso aprendimos de los genomas deletaria para ese artículo pero de nuevo queda mucho por hacer queremos saber más sobre los patrones de hibrilización porque no sabemos bien qué especies están involucradas por ejemplo cuál era el origen del otro genoma parental aparte de lupina en el triploide que estábamos mirando cómo se producen estos talos triploides y cómo se reproducen y también queríamos aprender más sobre los transposones de este complejo de especies además no sabemos nada sobre las poblaciones mexicanas porque resulta que se ha reportado que debería haber letarias en Baja California y en Veracruz pero cuando se recolectaron estos espécimes espécimenes pues esto fue en los noventas y todavía no se describían los nuevos linajes de letaria entonces realmente ni sabemos qué especies hay en México que es algo que hay que hacer ok entonces si volvemos a las preguntas fundamentales pues por supuesto no puedo responderlas porque son grandes preguntas evolutivas pero podemos tener algunas indicaciones por ejemplo qué procesos contribuyen y definen a la diversificación de hongos pues probablemente flujo genético y hibridación también probablemente los modos reproductivos e incluso podría ser que el impulso meiótico también tenga sus efectos en cómo divergen estas especies y cómo evoluciona la arquitectura del genoma pues de nuevo puede ser que el impulso meiótico tenga o bueno de hecho lo vimos que claramente está afectando el genoma de podóspora y también las dinámicas de los transposones están afectando las proporciones que son codificantes en letaria y por supuesto la ploidía claramente también es importante en estos hongos finalmente cómo evolucionan y qué consecuencias tienen los modos reproductivos pues probablemente la dispersión de estos por ejemplo de los linajes de letaria tiene un efecto en ser sexual o asexual y pues ahí vemos que hay pérdida de diversidad genética asociada porque las poblaciones en Escandinavia están muy muy bajas de diversidad y pues ahora habría que ver si hay algún mecanismo compensatorio o si estas poblaciones van a extinguirse por ejemplo y ya creo que eso es todo todo este trabajo fue producto de mi tiempo en Uppsala y muchísima gente está involucrada no solamente en Uppsala sino también en la Universidad de Bordeaux en Francia y en Wagning en Holanda y con la ayuda de muchísima gente y creo que eso es todo gracias ya sí muchas gracias Lorina sí no sé si si ya hay preguntas este no veo en el chat ahorita si no puedo empezar yo con una este pues está interesante este enfoque en micro evolución este en hongos este quizás bueno me interesaría saber sin ser micólogo tengo que decir este me interesaría saber un poquito más cómo cómo lo relacionarías o se podría relacionar con con la sistemática este en el sentido de que este te ayuda a definir especies este y incluso las relaciones entre las especies porque pues en el Instituto de Biología mucho es el enfoque es este es mucho sobre eso ¿no? de las colecciones que tenemos este entender las relaciones entre las especies en un bajo un esquema un concepto evolutivo y este obviamente te ayuda mucho estos estos enfoques a entender cómo pasan procesos pero quizás podrías apuntar un poquito más sobre cómo se podría conectar con la sistemática y entender entonces relaciones entre especies o hasta definir especies claro bueno uno por supuesto podría irse por un concepto de especie filogenético y definir especies de esa manera pero especialmente con podóspora yo creo que vale la pena mucho o bueno yo soy un poquito de la tendencia a irme al concepto biológico de especies entonces creo que una combinación de definir barreras biológicas de esa manera de reproducción y también patrones de divergencia en el genoma puede ayudarnos a definir especies que sean unidades significativas evolutivas entonces yo estaría inclinada a primero encontrar las especies porque primer paso si estoy en México el primer paso sería primero muestrearlas encontrarlas describirlas y luego ponerlas en un marco idealmente genético filogenómico para definir exactamente qué linaje es y pues qué nombre debería tener digamos sería mi estilo si tiene sentido ok gracias este mariana no sé si hay más preguntas yo no veo desde aquí aquí ok este por parte del doctor Robert Luquin con respecto al género podospora nos puede estar una perspectiva de la clase de los sordariomisetes a la cual pertenece y su importancia y su estado de conocimiento en México sí pues está dentro de los sordariales el orden sordariales y dentro de los sordariales está en la familia podosporace por lo que pude ver que estuve escaneando la literatura no se sabe nada en México nada nada vi reportes de miembros del complejo o digamos un sinónimo taxonómico en Brasil y definitivamente sé que están en Argentina y en Venezuela porque son las cepas que secuencié pero no se sabe nada de ti en México pero eso también se extiende a los sordariales en general porque muchas de estas especies son coprófilas y hay muy pocos especialistas ya que tienen muchos caracteres muy similares que es una de las razones por las cuales hay tanta digamos confusión taxonómica y por eso hay tantos géneros polifiléticos pero pues básicamente no hay especialistas y yo creo que nadie ha mirado ok este gracias ahorita la doctora Patricia Vélez pregunta muy interesante gracias podrías por favor profundizar cómo son los mecanismos de transición a una vida limitada a una ilimitada en ¿cómo se llama esta? porospora anserina si se refiere a esta situación de que envejece eso pasa porque resulta que la mitocondria de podóspora se empieza a deshacer conforme crece y se ha explicado con la teoría del soma creo que se llama que básicamente como el sustrato es muy efímero hay muy poca selección para mantener el cuerpo del honguito funcional básicamente en cuanto puedes te reproduces y ya ya no no hay más selección para mantener la integridad del hongo entonces la básicamente la mitocondria se le deshace y se muere espero que eso responda a la pregunta gracias este otra pregunta por parte del doctor Patricia Vélez este sabemos que esto da en condiciones de lab muy restringidas consideras que podría reflejar algún aspecto de su historia evolutiva si definitivamente esta población holandesa se ha estudiado muchísimo por veinticinco años veintiséis años ya y han hecho todo tipo de experimentos ahí mismo porque van y muestran afuera la universidad entonces tienen mucha digamos que se pueden hacer muchas cosas y conforme bueno con respecto a la envejecer a la senescencia se han hecho cantidad de experimentos en diferentes medios y también se sabe que algo que no mencioné de la mitocondria es que también hay ciertos plásmidos que afectan qué tanto envejece el hongo y los plásmidos se encuentran naturalmente en la población y en cuanto a los impulsores meióticos cuando yo muestré en algún momento también en Holanda yo vi el caso del mate esporas vivo en una muestra natural entonces definitivamente pasa ok este quise decir de limitado a ilimitado no sé cuál tipo tipo voy ah no creo que se refería a la pregunta anterior sí sí a la anterior no es una aclaración ok ahora la doctora Susana Magallón este mencionaste el mecanismo mediante el cual el gen mata espora puede producir especiación tendría alguna interacción con variabilidad del ambiente en general los impulsores meióticos esto se ha estudiado muchísimo en moscas por ejemplo en drosófila en general se considera una barrera reproductiva intrínseca es decir que depende simplemente del genoma y no del ambiente en general sin embargo uno de los genes que estudiamos uno de los impulsores meióticos uno de los POC eso sabemos que depende de la temperatura y no es tan eficaz así esta temperatura entonces en ese sentido podría ser dependiente del ambiente pero más generalmente se considera que son que no dependen del ambiente no es ecológico en ese sentido tal vez añado yo todavía una pregunta creo que tu plan de trabajo dijiste que te gustaría hacer un tipo de manual para órdenes reales como distinguir y quizás identificar las especies podrías decir un poquito bueno primero a mí me sorprende que acerca de la diversidad de hongos qué poquito se sabe y qué tan alto es la estimación de los números estimados cuántas especies de hongos se supone que hay y podrías decir algo de cuántas especies o grupos estaríamos hablando ahí en este orden y también dijiste perdón en México como se sabe muy poco no sé cuántos se conocen en México y quizás bueno un poquito podrías decir en qué consistiría un manual este tipo sí claro la verdad es que siendo muy honesta pasé varios días tratando de encontrar justamente cuántas especies hay del grupo y encontré muchos números para sordario misetos pero no para sordariales nadie nadie ha contado eso tal vez bueno tal vez en ciertos volúmenes taxonómicos pero total que no encontré el número yo me imagino que son varios miles de especies en México quién sabe yo creo que en mi como yo lo estaba imaginando es una cuestión de digamos elegir un área una región geográfica tal vez la ciudad de México o el estado de México y empezar por ahí ver qué hay y empezar a expandirse y en mi imaginación un report una guía de este tipo se basaría en una región sería como ok en esta región de la ciudad de México tenemos estas especies así es como las identificas e idealmente expandir un poco a otras partes del país así es como me lo imagino especialmente con muchas ilustraciones porque bueno los hombres son un poco crípticos ok bueno este no sé gracias no sé si hay alguna pregunta de alguien más no ok pues entonces ya concluimos este seminario muchas gracias Lorena y bueno el comité de búsqueda y este ah voy a ir una pregunta más perdón la vamos a tomar este por parte del doctor Robert Luecking con respeto a la etaria se presume que los 3N son híbridos se ha estudiado sus fenotipos en relación a a los 1N bueno este si son de alguna forma intermedios no no porque pues esto literalmente lo acabamos de publicar no así que realmente no sabemos nada sobre la distribución de los triploides excepto por el los ensayos de PCR que hicimos de locos de apareamiento eso da la indicación de que son raros pero no sabemos cuántos hay y además no solamente son dentro de lo que llamamos letaria lupina sino también otras otros otros linajes entonces no tenemos ni idea si hay alguna variación fenotípica porque en algunos casos por ejemplo en plantas los poliploides suelen ser más grandes las hojas son más grandes por ejemplo pero en este caso no tenemos ni idea y bueno supongo que eventualmente con una buen un buen muestreo con muchas digamos un buen muestreo geográfico de ciertas poblaciones que todos estén caracterizados genéticamente creo que ya entonces podemos empezar a responder ese tipo de preguntas creo que hay otra pregunta otra sí este por parte del doctor Roberto Garibay que es micólogo del instituto ¿cómo combinarías las aproximaciones de meta barcoding para el estudio de la diversidad de los sordariales en México? esa es muy buena pregunta creo que eso podría ser muy útil para ver como qué clados están presentes sin embargo para metabarcoding usualmente se utiliza el ITS el marcador para hongos y no hay mucha resolución para muchas especies definitivamente no para podóspora bueno tal vez haya un SNI por ahí una variante pero hay poca resolución entonces está como creo que ayudaría para patrones generales pero tal vez no para especies concretas pero estaría muy bien de hecho ok esto está entusando bueno pues supongo que entonces si fue la última pregunta si es así muchas gracias Lorena de nuevo y este pues el comité de búsqueda y nosotros que son bueno por parte del instituto este bueno la doctora Patricia Vélez está en el comité de búsqueda y además participamos este la doctora la directora la secretaria académica y yo en la entrevista la próxima semana y ahí nos veríamos ok muchas gracias y para ti buenas noches buenas noches gracias a todos gracias 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 Gracias.